Vea que sencillo mi amigo, usted se puede ganar hoy fácilmente una pantalla de 32. ¿Cómo se gana la pantalla de 32? Usted está muteada. Se la va a ganar fácilmente, se la va a ganar fácilmente. Lo que tiene que hacer es tomarse una foto viendo el programa y la envía al 61281314. ¿Qué me quiere decir usted Marcela? No, ya nada, ya nada, ya no quiero hablar. Si vuelve a hablar feo, la muteamos.